Las buenas prácticas de manejo de plagas. El concepto es, son todas las prácticas dirigidas a disminuir la población de las plagas con un fin de reducirlas a niveles aceptables mediante el manejo integrado de plagas, lo que llamamos el MIP, el cual se planea y ejecuta bajo la responsabilidad de un ingeniero agrónomo competente en el cultivo específico. Las generalidades de las plagas. Es necesario ante todo tener claro si estamos frente a un insecto, una bacteria, un hongo, un arvense o un roedor. Aquí vemos un pequeño insecto, un gusano, comiendo una hoja. El ataque a bacteria. Esta hoja, esta imagen la podemos ver en la gran mayoría de cultivos de plátano, la cual es el moco, que lo llamamos recientemente, que se evidencia en la parte de los frutos. Es el ataque de una bacteria. Está el ataque de un hongo, el cual, aquí se puede ver que están las estructuras de él, en la parte del as y en vez de la hoja. El ataque de un arvense. Aquí podemos ver en un lote de maíz, que es muy normalmente, aquí este tipo de pasto, que lo llamamos comúnmente arvense, que es el cual nosotros compiten por alimento, por luz y por agua, a la planta. Trae a colación esta imagen, que equivale que se puede ver la mosca, el ataque de la mosca blanca, aquí en la parte de encima. Está el ataque de los pulgones, que igual es un insecto, es una plaga. Está la motritis, el cual es una enfermedad. Están los hongos, que también o virus, que también se pueden evidenciar por algunas manchas. Está la araña roja, que es otra plaga o insecto. Está el mildío o el oidio, el cual es otro hongo. Está la cochinilla algodonosa, que es otra insecto. Está la roya, que es una especie de hongo. Y está la plaga o el mal riego, que se evidencia con una coloración amarillente en las hojas bajeras. Entonces, aquí se puede evidenciar el ataque de un hongo, el ataque de un virus. La primera imagen de la parte de arriba es un hongo, en un fruto. La segunda es el ataque de una especie de virus en las hojas. Podemos evidenciar también el ataque en la parte lateral izquierda, podemos ver el ataque de un hongo, seguido del ataque de una plaga, más que todo un gusano, que comiendo la parte del tejido foliar, en la hoja. Bueno, el mito. Es un concepto que tenemos muy en claro. Es el manejo integrado de plagas y enfermedades. Es un enfoque que busca unir las ventajas de los diferentes métodos de control cultural, etológico, biológico, mecánico y control preventivo, control legal y control químico, dependiendo de las condiciones en que esté cada cultivo. Bueno, entonces, vamos a mirar acá los diferentes conceptos a que se refiere. El control cultural y mecánico. Se refiere a tomar medidas como recolección manual de individuos, el trampeo y el uso de cultivos trampa. Eso es el control cultural y el control mecánico. Está el control legal. Se refiere a la aplicación de normas, resoluciones y decretos en la ejecución de las labores diarias. Está el control etológico, que está relacionado con el uso de atrayentes, repelentes y feromonas. Está el control biológico, que está relacionado con el uso de organismos naturales y biológicos producidos en laboratorio. Este control ha cogido mucha fuerza con el propósito de fomentar la protección del medio ambiente. Por ello, el uso de enemigos naturales es una labor previa al control con sustancias químicas. Un control que estamos viendo hoy en día es el control de una uberia vaciana o de tricoderma. Y por último, está el control químico, que constituye la última opción con el fin de propender por la protección del medio ambiente. Su uso se regula por las normas estudiadas en las unidades. Es de relevancia notar que para su uso se requiere experiencia, conocimiento y responsabilidad. Es importante destacar que este control químico es el último control que debemos aplicar, ya que los anteriores no se pudieron, es el último que se debería aplicar, porque ocasiona muchos daños al medio ambiente, tanto al agua como al ecosistema, y por último al ser humano. Es importante anotar que algunos factores climáticos, como la zona de vida, el tipo de uso que vamos a dar del producto, equivale también para la parte de cultivos, bodegas y residencias.